A ver, hemos vuelto Bueno, estamos aquí en otra video reacción Y esta vez de Pero déjame avisarle que puede ser que esta video Reacción no sea de una de tu grado, que se yo Yo tengo mi estilo de reaccionar, hay un montón de youtubers Que ya me estoy cansando de decir esto, güey Entonces lo estoy diciendo ya rápido, hay un montón de youtubers Así que si no te gusta, busca otro Y en la descripción está el video original, pues si no quieres escuchar Sí, mi reacción, así que nada Eso, la video reacción es de Zahir ¿No? Están diciendo que este puede que sea La próxima leyenda, y yo dije, oh, te voy a reaccionar A esto, la próxima leyenda como My Tower, que además creo que está Firmado con Viquera, del My Tower, algo así No sé, no estoy bien Con la historia porque dije, coño Pero Karen, qué hace que nos reacciona A esto entonces, voy a reaccionar Porque quiero ver si dicen el próximo My Tower Ya saben que My Tower, baby Está así, ¿no? Está en la Subida, My Tower, está subiendo La montaña, pero rápido Y nada Eso Nada, vamos a ver, quitarle el tema Nunca lo escuché, no lo escuché A Zahir tampoco lo escuché nunca Pero bueno, yo vi que estaban hablando de él Y yo dije, oh, oh cabrón Tengo que reaccionar, así que nada Vamos a ver Esto por aquí Y esto por acá Ah, ¿cómo se llama el tema, por cierto? Zahir Desde la HIC Bueno, no sé cómo Desde la No sé cómo se pronuncia aquí Bueno, vamos a ver No la venden desde que ella salió de la high Por la noche le tira a su amiga pa' ponerse high No quiere cuentos falsos Quiere que en su cuerpo le cause jolgamos En el punto G pasa el tema exacto Y quiere que la de la mal mientras fijo me mira Está bueno, está bueno el tema Está bueno el tema Pues sí, sí, puede que sea el próximo Tiene un flow similar De hecho, al cantar Si lo recibe la boca, como la mueve Se la mueve como un poco como My Tower, viste cuando canta O sea, por eso Tal vez también los Lo comparan con él ¿Qué te iba a decir? Nada, que tiene por ahora Por lo menos donde estoy grabando esto No sé cuándo lo suba Tiene como 3 temas Tiene poco tema, la verdad El Zahir Así que nada, en la descripción este video Por si lo quieren escuchar Y nada, le van a dar like Y le dicen Ya venimos de parte de XKLX Ah, re que ninguno va a hacer eso Pero bueno, si lo hacen Increíble Bueno, no importa Nada, vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Está bueno, está bueno el tema y me lo voy a descargar de dentro de un rato, voy a usar el NAP2 y me lo voy a descargar. Así que nada, nada, avisarle que sí, bueno, lo voy a avisar rápido porque ya también me estoy cansando de decir esta parte. Si ven que algún día no subo video hoy o mañana o pasado, viste, así en plan, es porque estoy preparando una lista, en plan, una maratón de videos diarios, en plan, si tengo 10.000 reacciones, tengo que hacer 10.000 gameplays para subir gameplays a la mañana o lo que ellos quieran, ¿no? Yo digo gameplays porque es más clásico que yo suba gameplays a la mañana, gameplays a la mañana, reacciones a la tarde. Así que si ven que yo estoy parando de subir video, es por esa razón, en plan, que después de esto, después de esa pausa, ya saben que van a venir videos seguidos, en plan, todos los días, y ya van a poder estar atentos y dicen, bueno, hoy vemos esta sección a ver qué reaccionará mañana. Así que nada, eso, si yo, si, si le gustó el video, denle like, y si no, dislike, pásense por el canal de Zahir, que para eso están los dos botones, denle like y dislike para los dos botones. Y suscribanse, es obligatorio, si no se suscriben, se le caerá la oreja. Y nada, yo me despido, bye chupi, suscríbete.